El día que se dice, ¿cuál? Listo animado con so-ra-pa-sa. So-ra-pa-sa. Señor Co, ¿cómo está usted? ¡Estoy contento! Señor Co, ¿cómo está usted? Muy bien. ¡Estoy asustado! ¡Monstruos! ¡Mira por todo el caso! ¡Edo! ¡Edo! Señor Co, ¿cómo está usted? ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! ¡Señor Co, ¿cómo está usted? ¡Estoy casi dormido! ¡Señor Co, ¿cómo está usted? ¡Estoy abierto! ¡Niam! ¡Niam!